Muy bien, estamos de regreso con más de nuestro programa. Seguimos en este martes a una semana de que sea Nochebuena. Y vamos a hablar, por supuesto, de lo importante de lo que es, por supuesto, la Navidad. Y justamente el nacimiento es parte clave de la decoración, pero vamos a evitar la corriente consumista en esta Navidad. Y eso será un reto. En Cuenca, un grupo de jóvenes ha tomado la iniciativa de demostrar que es posible empaparse del espíritu navideño, evitando el despilfarro y sin necesidad de adquirir productos nuevos para evocar el nacimiento del niño Jesús. Y con material reciclado han elaborado varios nacimientos ecológicos, dando con ello un testimonio de amor y de conciencia en esta Navidad. Veamos estos pesebres reciclados. La Navidad, época de alegría y reflexión. El mejor momento para tomar conciencia y emprender iniciativas encaminadas a cuidar el entorno. De ahí, un grupo de jóvenes expuso una serie de nacimientos elaborados con materiales reciclados. Concienticen que la naturaleza está cada día más perdida, entonces, de algún modo, concientizarles para que no destruyan la naturaleza. Un espíritu que se busca contagiar. Y sobre todo, mostrar lo viable que es dar un nuevo uso a cada objeto que se dejó de utilizar. Botellas, papel, desechos de árboles, vasos, cidís, en fin, lo que para algunos es basura, puede tomar vida. Motivo transmitirles a los niños, que ellos a su vez transmitan a sus familias, a que de lo que vemos todos los días podemos crear objetos como estos, tan bonitos. Estos nacimientos están expuestos al interior de la antigua iglesia de la Virgen de Bronce. 108 años de la construcción de este templo. Lo bonito es rescatar lo patrimonial donde no lo tenemos los lujos. Escenas que nos hablan del verdadero sentido de la Navidad.